El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó ¿Dónde se esconden nuestros sueños? ¿Por qué me dijiste adiós? Con un duro en la garganta, hoy te canto esta canción Para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me domina, siempre serás la dueña de mi vida María, 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 llega de fuerza y valentía Yo te voy a amar, de noche y de día, cumpliré todas tus fantasías Cierra mis heridas, María María, María, María El tiempo pasa y no podemos comprender lo que pasó ¿Dónde se esconden nuestros sueños? ¿Por qué me dijiste adiós? Con un duro en la garganta, hoy te canto esta canción Para mí no alumbra el sol, nada es lo mismo sin tu amor María, 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 fuego que quema, que ilumina Con una mirada me domina, siempre serás la dueña de mi vida María, 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 llena de fuerza y valentía Yo te voy a amar, de noche y de día, cumpliré todas tus fantasías Cierra mis heridas, María Gracias por ver el video